Arreando mis ilusiones Como me gusta tu boca, tu boquita colorada Aunque no me ha dado un beso y aunque no me ha dicho nada Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Un indio sabio en amor estuvo a bien darme un consejo Ni a la mujer ni a la tuna juzgarás por el pellejo La tuna que trae adentro, la mujer que trae en su alma Si no quieres aguantarte las has de comer con calma Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Colgando de tus balcones, ahí se quedarán mis cantos Producto de mis pasiones y esclavos de tus encantos Ya me tomé un escalito del que hacemos en guerreros Pa' que resista el gasnate y seguir gritando Te quiero Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Te quiero si, si no tengo otro remedio Me voy a robar tus besos, soy un ladrón en asedio Siaparrita, te veo como de tres pisos mi alma Me gustas Si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si me correspondes Es porque me gustas, me gustas Por tus ojos, tu cinturita y piernas robustas A ver si me das un beso Porque me gustas Ya es bien sabido por medio mundo de como soy Que para donde me apunte el alma, pa' ya me doy Me gustas, me gustas Y amarra a los perros prietas Porque te voy a ir a ver Me gustas Para que un anillo grabado de mi tú luzcas A ver si no me desprecias Porque me gustas Me gustas Si no tienes compromiso y si no te asustas A ver si me correspondes Porque me gustas Y es bien sabido por medio mundo de como soy Que para donde me apunte el alma, pa' ya me doy Me gustas, me gustas, me gustas Yo nací con la fortuna de no ser acaudalado Mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance, aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Ni hay un pobre secuestrado ¡Eh! Ni hay un pobre secuestro Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altidez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar Con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un te se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Con tu amor y mi amor Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas De las más bellas Y aquí no terminará Que con tu amor y mi amor Te lo aseguro Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor Tu no me hiciera Tu no me crees cuando digo que te amo Y que eres mi consentida Nomás pensando en tus besos Chia Parrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos, eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita, quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita, yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita, te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre, mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero Juanita Flor de Gualamo Que yo miré aquella tarde Tú no me crees pero te amo y re te amo, corazoncito cobarde No más pensando en tus besos, Chiaparrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos, eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita, quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita, yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita, te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre, mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero Música Música En la barra de vieja cantina, hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena, hay una desilusión con su amor Le pregunto la copa sentina, y contesta que el triste señor Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Música Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor Música En la barra de blanca capilla, las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Música Cuando acabe aquel pobre diablo, su tema se quedó blará Música Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea brillosa Música Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa Música Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor Música En mi corazón de toros clavaste una banderilla Música Y me hizo media faena tu sonrisa, tolerilla, pero no la completaste Música Y eso que tienes cuadrilla, pudiendo una buena tarde, cortarme rabo y oreja Música No lo hiciste por cobarde, y hoy mi corazón se queja, que tú pudiendo indultarlo Música Música No lo hiciste por pensarlo, a mi me das con la espada, y a otro le aceptas las flores Música A mi me partes el alma, poreras, poreras de mis amores Música Música En mi corazón de toro llevo mi herida sangrando Música Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando, pero de esta no me muero Música Música Poco a poco iré sanando Música Música Tenerme fue tu recreo, no valoraste lo nuestro, hoy me pides, que te olvides Música Te olvido y te lo demuestro, a mi me das con la espada, y a otro le aceptas las flores Música A mí me partes el alma, torera, torera de mis amores Oiga primo si la mira no le cuente Lo que ayer en la parranda confesé No le diga de mi pena sea prudente Ni del río que lloré porque se fue, se fue Y no hubo madrugada que no mojaran las almohadas desde que se fue Se fue y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Oiga primo si la mira y se arrepiente Dígale que yo ya tengo un nuevo amor Es mi almohada y en las noches me consiente En las noches cuando lloro de dolor porque se fue Se fue y no hubo madrugada que no mojaran las almohadas desde que se fue Se fue y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Se fue y la pena que me invade solamente Dios la sabe solo Dios y usted Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan se los digo con el corazón De mis vicios ninguno es vergüenza Son guitarra, caballo y mujer La mujer la prefiero con trenza Caballo retinto pa' charriar en él Y es que estoy bien chapado a la antigua Soy así y que le voy a hacer Y es que mi corazón se apacigua Nada más con querer y querer Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan Se los digo con el corazón De mis vicios yo nunca me afrento Son guitarra, caballo y mujer La guitarra pa' cantar La guitarra pa' cantarle al viento Alegrías o penas por algún querer Y es que estoy bien chapado a la antigua Soy así y que le voy a hacer Y es que mi corazón se apacigua Nada más con querer y querer Si me muero ha de ser en la raya Si me matan que no sea traición Si me buscan seguro que me hallan Se los digo con el corazón Pero ¿Alguna? Pero ¿Alguna? Pero no lo hago Hoy me miras llorar, llorar, porque solo me dejas Hoy me miras sufrir y te miro reír, ignorando mis quedas Hoy te vas a marchar y me vas a dejar, haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé, y recuerda mi canto Un día vas a querer volver, pero aquí no habrá puente Porque sé que voy a encontrar, un amor diferente Hoy te vas a marchar y me vas a dejar, haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé, y recuerda mi canto Un día vas a querer volver Pero aquí no habrá puente Porque sé que voy a encontrar, un amor diferente Hoy te miro marchar y me vas a dejar, haciendo ríos de llanto Porque yo si te amé, te amé, y recuerda mi canto De la que te perdiste Al buen entendedor, pocas palabras Así dice el refrán que aquí coincide Sé que en tu corazón, aunque no lo habrá, no está el iluso que ahora se despide También sé que a fuerza ni los guaraches Si te apretan de más te causan callos No vayas a pensar, no vayas a pensar que son reproches Son solo reflexiones de este gallo Te pude haber llegado a venerar Así espero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro ¡Graduado y con honores en la Universidad de la Vida, mija! ¡Graduado y con honores en la Universidad de la Vida, mija! Si lo alumbras de más se quema el santo La helada echa a perder a los elotes Y a ti te echo a perder quererte tanto Te pude haber llegado a venerar Así espero ni hablar Lo mío no fue lo nuestro Pero ese no es motivo de llorar Me voy para olvidar En eso soy maestro Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcha de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad De tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Y aquí se termina Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Tranquilízate mujer Te doy la libertad Que este hombre De veras Te ama No hay razón No hay razón de padecer Duerme tranquila en tu cama Mañana llego Y te colmaré de besos Tú eres la dueña De mi amor y de mis besos Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso Si dicen que soy un santo No más hagas caso De que nos queremos tanto Duerme hoy tranquila Que mañana ya verás Paciencia vieja paciencia Tenme clemencia Tranquilízate mujer Tranquilízate mujer Tranquilízate mujer Que este hombre Mientras tú quieras A tu lado ha de volver Si con paciencia Si con paciencia Lo esperas Mañana llego Y te pagaré Con creces Todo el cariño Y el amor Te lo mereces Y no hagas caso Si dicen que soy un diablo Y no hagas caso No hagas caso Si dicen que soy un santo No más hagas caso No más hagas caso De que nos queremos tanto Duerme hoy tranquila Duerme hoy tranquila Que mañana Ya verás Y esto va para los altos de Jalisco De donde te sientes Y fuera Güerita de buen titán ¿Quién me lo iba a decir? Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Que en mero Jalisco estaba El amor de mi vivir Güerita de buen titán Paisana de don Vicente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Desde que te conocí Estás clavada en mi mente Y estaría de Dios unir A Guerrero con Jalisco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Aunque no tenga ojos claros No más que no salga Visco Traigas el tequila vecino Y baile de... Güerita de buen titán Como me gustas mi güera Pa' que vengas a reinar En la hacienda la calera Pa' que vengas a mandar En la hacienda la calera Quiero que se oiga un trobar Y retumbe en la barranca Que un potro viejo Quedó prendado de esa potranca Que un potro viejo Quedó prendado de esa potranca Potranca de buen titán Que buenos gustos los míos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Pretender tu calorcito Pa' remedio de mis fríos Saludos a Pompans, Flaquepaque, Chapala, La Vasca Y todo Jalisco Ya no da sombra el viejo naranjo Van tres años que no floreció En sus ramas tiene mil espinas Son las penas que tu adiós dejó Ya no da sombra el viejo naranjo Y mis ojos ya no lloran más Se secaron cuando les dijeron Novecientas lunas que no volverás Ya no da blancas flores ni fruto Ya no da ni naranjas ni flor Y mi pecho se ha puesto de luto Desde el día que perdí tu amor Ya no da sombra el viejo naranjo Se ha secado lo voy a quemar Y si quemo con él tu recuerdo Un nuevo naranjo yo vuelvo a plantar Ya no da sombra el viejo naranjo Y mis ojos ya no lloran más Se secaron cuando les dijeron Novecientas lunas que no volverás Ya no da blancas flores ni fruto Ya no da ni naranjas ni flor Y mi pecho se ha puesto de luto Desde el día que perdí tu amor Ahí le va Puerto Arturo Veracruz Con un beso Pairiza María Mujeres bonitas tengan compasión De mi corazón iluso Si no han de cumplirle no le hagan jalón Que alborotar no es abuso Mujeres bonitas mirar criminal No ven que me están matando Aunque hoy les declaro muy confidencial Que en mi muerte estoy gozando Mujeres bonitas Mujeres que mi alma llora Mujeres, mujeres Mujeres que mi alma adora Mujeres bonitas tengan discreción Cuando estén comprometidas Que es un coqueteo Al volverse traición Ha costado muchas vidas Mujeres bonitas Hay tantas por ahí Y no todas son traidoras Mujeres bonitas Todos mis respetos Todos mis respetos en esta canción A las bonitas señoras Mujeres bonitas Mujeres bonitas Mujeres que mi alma llora Mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Mujeres que mi alma adora Pensaba decírtelo por cartas Pero se pierden, se pierden Cuando eras mía decían que chula prieta Y esos piropos te hacían sentir muy bien Yo me creía el mismo Juan Tenorio Pues me decías que era la punta de tu tren Pero el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Diz que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te calo, yo ya tengo a quien amar Cuando eras mía decían que me no mento Y esos piropos te hicieron harto mal Fue lo que te hizo romper tu juramento De que lo nuestro era un cariño sin final Cuando el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo este que pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Diz que por qué hora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Y es que los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Muchachita pueblerina Te diré que me fascina Tu mirada, tu sonrisa, tu boquita tan divina De mirarte la cintura y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita pueblerina Una potranquita fina No supera ni siquiera La cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza De acariciarte la trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo Y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero Que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores Te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo Si tú aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Ayer me he enterado con mucha tristeza Que eres atlantina Eso me dijeron distinguidos clientes Desde aquella cantina Que tú andas diciendo Que yo soy el cohete Que yo tras la jarra Y tú tras la plancha Y tras el metate Ayer me he enterado Con mucho coraje Que me promocionas Para hacerte franco Tú me des prestigias Y me decepcionas No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Ya no andes diciendo Que yo soy bien fuete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante No se puede Con una cotora tan verga Ayer me he enterado Con mucho coraje Que tu me lo informas Es que no comprendes Mi vida social Mi vida y sus normas No es que agarre el pomo Solamente tomo muy de vez En diario Y tú la exageras Me levantas falsos Por el vecindario Ya no andes diciendo Que yo soy bien fuete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Como que hace un cuatro Pues mi que fuera yo cuatrero Ya no andes diciendo Que yo soy bien fuete Que yo soy bien fuete Es mi social life Que me compromete Ya no andes contando Que yo soy bien pipa Si tomo tequila Es que tengo gripa No será posible No será posible Seguir adelante Ni como tu amigo Ni como tu esposo Ni como tu amante Oye mi chatita Oye mi chatita Ya tengo que decirte Ya tengo que decirte algo Yo creo que en lo hermoso De nuestro cariño Ya metió la cola el diablo Unos ojos negros Labios dulces amargos Que yo nunca había besado Me traen hecho bolas Suspirando a solas Yo creo que me han embrujado Y fue sin planearlo Y fue sin malicia Como florespina Surgió esta caricia Perdón chatita querida Perdón por causarte herida Oye mi chatita Oye mi chatita Decir la verdad La verdad es triste Pero pa'l canario De nuestro cariño Yo creo que ya No hay alpiste Oye mi chatita Oye mi chatita La vida tiene sus cosas Yo te traje penas Yo te traje espinas Alguien te traerá Las rosas Será sin planearlo Y será sin malicia Como flor divina Vendrá otra caricia Perdón chatita querida Perdón por causarte herida ¿Qué pena? Que pena que me tenga que marchar Pensaba yo quedarme para siempre ¿Qué pena? Que pena Que pena de esta forma fracasar Que pena que el dinero amor no compre Ay que pena Que pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Que pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós De frente De frente Y adiós 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 Cariño Que te premie la vida Perdóname Perdóname Si lloro como un niño Y perdóname 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 Y adiós Adiós Cariño Cariño Que pena, que pena que me tenga que marchar Pensado ser feliz, feliz contigo Que pena, que pena de esta forma fracasar Ayer era tu amor, hoy tu enemigo Ay, que pena, que pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Que pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós de frente Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Y adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, adiós, cariño Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras Que mi corazón te ama Ojitos de golondrina Corina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides Ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina Rizueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina Le di al corazón entero, le entregué todo el cariño Que yo nunca pensé que me pagara con engaño Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato Y cuando yo más la quise se largó un otro vato Ingranta y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa ¡Víjense muchachos! Le di al corazón entero, me entregué sin condiciones Porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones Y es que ella tenía una cara de que la virgen le hablaba Y cuando yo más la quise, me dejó la desdichada Ingranta y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa Ingranta y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa A chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería, la iba a ser mi esposa A las sombras de un huamuchil, donde estaba con mi amor Se acercó una cabra, su chil, su chil era su color Y a las sombras del huamuchil, llegó un chivo cuatesón Y entre la cabra y el cabro, empezó esta discusión Que le decía, que la quería Que era la única que había en su cabrazón Y ella decía, que lo quería Pero que el cabro, era un cabro muy caramba Cosas de la vida animal Y de las sombras del huamuchil, donde estaba con mi amor Se alejó la cabra, su chil, su chil era su color Y mi amor decía, tenía la cabrita la razón Y entre yo y mi prenda amada, empezó otra discusión Yo le decía, sí, sí, que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí, que me quería Pero que yo era como el cabro de caramba Yo le decía, sí, sí, que la quería Que era la única que había en mi corazón Y ella decía, sí, sí, que me quería Pero que yo era, era como el chivo cuatesón Dicen que por sus hazañas Ya lo tienen bien fichado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Y que lo busca la ley Aquí en el otro lado Su nombre Pancho El Bigote Su apellido Sarmiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Solo uno pues fue Panchito Ilegal de nacimiento Pancho se inició en el crimen Matando a don Juan Rivera El burlador de su madre El burlador de su madre El que pretendía a la nuera El que le negó su nombre A su padre Juan Rivera Y Juan Rivera sabía Que el Bigote será su hijo Aún así con sinismo A Susanita le dijo ¿Con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo Ven a mis brazos, Susana Que yo los secretos guardo Tú eres joven y bonita Yo leño viejo, pero arrojado Me arruga el cuero, pero no el corazón Decía don Juan Susana no guardó nada De lo que había sucedido Hoy se lo dijo al Bigotes El cual bien enfurecido Se convirtió en vengador Y para otros forajito Ya terminó a cinco peones O asesinos pagados Los judiciales no le entran Será que están asustados O será que le perdonan Sus hechos justificados A veces anda caballos Y a veces motorizado Lo cierto es que anda el Bigote Es feliz y despreocupado Será que Dios lo protege O con el diablo apartado Será que Dios lo protege O con el diablo apartado En un jaripeo que se celebraba En un pueblo de guerreros Murieron dos hombres Nomás a lo tonto Casi ni acordarme quiero La fiesta era grande Había un mano a mano Julián Tla contra Chaucingo Pero tal parece Que en aquella tarde Andaba rondando el pino Todos se dieron cuenta La morenita llegaba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda tocaba Pedro llegó resuelto Por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear Y en el jaripeo Que se celebraba Se armó bien grande La bola Por esa morena Que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes Cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro Les dieron la muerte La muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta La morenita lloraba Con sus ojitos negros Y su boquita pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda callaba Todos se dieron cuenta Que el que anda mal Mal acaba Y aquí acabé de cantar En la raya Dos caballos En la meta Dos pistolas En el pueblo No había feria En el llano No había bolas Era una carrera Muerte Era una carrera Sola Juan Pedro dijo a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche En esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento Le gana a mi Colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdoné tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bodas Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se parió Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Dos amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Tus ojitos son los faros Que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Y dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño Muchachita de ojos claros Con poquita de sandía Con poquita de sandía Si tienes gustitos caros Cumplirlos es mi alegría Muchachita de ojos claros Ya verás como algún día Tiene que haber descendencia De tu familia y la mía Hay muchachita de ojitos borrados Si esto puede alegrarte el orgullo Dile a todos tus enamorados Que este corazón es tuyo Hay muchachita de ojitos borrados Pronto va a realizarse mi sueño Dile a todos tus enamorados Que ahora sí ya tienes dueño De tu familia y la mía Me la escondieron sus padres Y no quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño Más crece si se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte pa'l hombre Honrado Me la escondieron sus padres Ellos doblaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte pa'l hombre honrado No hay suerte pa'l hombre honrado Garita de San Clemente No hay suerte pa'l hombre honrado 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 eso es lo que voy a hacer. Ya sé que causan calambres las millas que hay que correr, en California me esperan los brazos de esa mujer. Voy a cruzar de alambrado, por hoy no me queda más. Los campos del otro lado ya saben que soy capaz, voy a juntar para un carro, para una casa y para más. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, para esas tierras nuevamente de ilegal. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, sin pasaporte nada más por no marchar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, para esas tierras nuevamente de ilegal. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, sin pasaporte nada más por no marchar. Escucha esto que te canto, curiosa. Recuerdo el tiempo que nos conocimos, ay cariñito como nos quisimos, ay que bonitos recuerdos los de antes. Fuimos amantes, y un día tuve que irme muy lejos, mas siempre anduve pensando en tus besos, y hoy que regreso ya no encuentro nada. Ya, ya estás casada. Pero mi pecho, que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvida lo vivido, te puede seguir queriendo. Aunque ya tengas marido. Aunque ya tengas marido. Ay cariñito como nos gozamos, y ahora solo recuerdos quedaron, nos separaron. Un día tuve que irme muy lejos, mas siempre anduve pensando en tus besos, y hoy que regreso ya no encuentro nada. Ya, ya estás casada. Pero mi pecho, que no entiende de razones, que no sabe de prejuicios, de leyes ni condiciones. Mi pobre pecho, que no olvida lo vivido, te puede seguir queriendo. Aunque ya tengas marido. Aunque ya tengas marido. Supe que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia. Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia. Tranquilo voy a esperarte, el otro es el que me pesa. Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones. El señor cura miraba, mis ojos con intenciones. Ya veo, que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones. Pues ya ya te tengo el regalo de bodas, y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa, donde ayer fuimos amantes. Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones. El señor cura miraba, mis ojos con intenciones. Ya veo, que le habrás chismeado, lo nuestro en tus confesiones. Yo ya te tengo el regalo de bodas, y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa, donde ayer fuimos amantes. Son las llaves de la casa, donde ayer fuimos amantes. Que bonito amor sincero, que bonito que me quiera, tanto como yo la quiero. Ay, que dulces son las uvas, y que codiciado el oro. Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro, cuando me encuentro distante de la prietita que adoro. Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita, la prietita que yo quiero. Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero, Que bonito que me quiera, tanto como yo la quiero. Ay, que dulces son las uvas, y que codiciado el oro. Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro, cuando me encuentro distante de la prietita que adoro. Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita, la prietita que yo quiero. Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero, Que bonito que me quiera, tanto como yo la quiero. Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina. Ya no hagas mas aerobics, tu figura me fascina. Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta. Y que le importa a la gente, si es que tu calzón te aprieta. Te quiero así, yo así te quiero. Pa' mi lo físico no es lo primero, te quiero así. Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. Pura sea envidia chaparrita, sabe que eres mi mas grande amor. Pura sea envidia chaparrita, sabe que eres mi mas grande amor. Decidí traerte flores y también te traje tortas. Porque después de que comes cariñosa te comportas. Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto. Te quiero así, yo así te quiero. Pa' mi lo físico no es lo primero, te quiero así. Y hazte, hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. Lo tuyo no es exceso de grasa, es exceso de gracia mi amor. Y si dicen que ballena, intrigantes. Y si dicen que ballena, peor sería fueras vacía. Y lo que es mas importante gorda, gorda pero mía, te quiero así. Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero, te quiero así. Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda. De tierras urianas vengo y ayer les traigo mi canto. Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto. Un gavilán de la sierra, me enseñó a gozar volando. Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Ranchero hasta los codos, sincero a mas no poder. Soy como quiero ser. Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita. Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita. Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio. A echarle la lengua un nudo antes que hablara lo menso. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Ranchero hasta los codos, sincero a mas no poder. Soy como quiero ser. Soy como el potro amañado, que cuando mira por tranca. No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca. De tierras urianas vengo y ayer les traje mi canto. Respeto hasta el mas humilde y ni de mal diablo me espanto. Soy como quiero ser, ser amigo de todos. Ranchero hasta los codos, sincero a mas no poder. Soy como quiero ser. En esta carta te mando mi retrato, para que veas la sonrisa que tengo. Que ya no lloro ni sufro por tu olvido. Me baila en bailes sonriendo hoy vengo. Con esta carta de veras te agradezco. Que te hayas ido por siempre de mi lado. Lo que ahora tengo es lo que me merezco. Y nadie quita, no, no. Y nadie quita en el mundo lo bailado. Quebradita pa' que, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados. Quebradita pa' allá, quebradita pa' allá y uno que otro son zapateados. De esta carta no espero tu respuesta, pero si llega será bien recibida. Espero diga que eres una fiesta, y de verdad que te trata bien la vida. Como postata te mando un buen consejo, si no lo tomas será tuyo el problema. Quebradita pa' que, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados. Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá y uno que otro son zapateados. Quebradita pa' que,bradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados. Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá Y unos que otros son zapateados ¡A que la baile la jiletada! Alegrense caporales que en los corrales Frabiando está el Dorito Capirote Sin que lo note, échenlo pa' acá Para eso del Jaripeo es alegre y creo que reparará ¡Echa! Échenlo pa' acá ¡Echa! Y a ver quién le da Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Vaquilla me está mirando Para ver si la llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Con las alegrías de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Pedro es un peón Pedro es un peón valeroso Se lucirá con su amor Ya se amarró Ya se amarró las espuelas Y ella le avienta una flor Alístense capoteros con los sombreros Campa o cabán Para que salgan alquite Si Dios permite la librarán Yo listo estoy con mi cuaco Es corriente y flaco Pero ahí verán ¡Echa! Échenlo pa' acá ¡Echa! Reparando está Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Vaquillas te están esperando Para ver si la llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Como las alegrías de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Y ya casi en el corazón ¡Echa! Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Vaquillas te están esperando Para ver si la llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Como las alegrías de mi pueblo Que seguro en el mundo no hay Era la ley de mi pueblo Troo, aro, 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 aro Salos, aro, 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 aro,